La verdad no la dice este espejo Enunciame que mis piernas podrán caminar sin tropezarse Con la piedra que está cayendo al baño, que podrá afeitar Por un rato este dolor salpitarme Por un rato todo lo sigo Nunca pérdeme, con pruebas y sin minas No quiero quitar, no estar sin ruedas No quiero evitar hasta el astillo No quiero percir más papeles No quiero correr tras de una duda Y si tal mejor no ganar La crema en ti que va en volante Firmar rendición con un gigante tanto Y la corbata con el salgante Todas las planetas que no tengo luz Y si en el café salpicarte Por un rato todo lo sigo No quiero perderte 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 Y también con la ilusión de tus pies me parece Podrán caminarse y tropezarse Con la piel extraña tu albaño Que podrá pecar por un rato de estrellas Y también podrá crecer Con la piel extraña tu albaño ¡Gracias!